¡Aplausos! Y ascendiendo el sol en su carrera, matizando los campos de colores, anuncia que llegó la primavera. ¡Qué monte y llano viste de mil flores! ¡Venid, patricios míos, que os espera! ¡Una que vence a todas en olores, que a todas las eclipsas los ganían! ¡Una blanca azucena, que es María! El domingo de mayo, día hermoso, ha de ser por nosotros festejada. La madre que por título glorioso de los desamparados es llamada. ¡Acercas el momento venturoso de ser con gozo y júbila aclamada! En su amor nuestros pechos se llaman flamen y sus dones apartan bien derrame. ¡Ensanchad vuestros nobles corazones! ¡Preparad vuestras galas y ornamentos! ¡Dispónganse los fuertes campeones a ocupar los guerreros campamentos! ¡Prevengan trajes, armas y pendones! ¡Resuenen por doquier los instrumentos! ¡Y en tanto que esperáis, tan pausto días, conmigo repetid! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María!